Y chicos, la verdad que está muy bonito el muñeco, Donkey Kong, ahí lo vemos, en todo su esplendor, es un poco grande para el carro, pero igual está ahí, Donkey Kong, aquí en McDonald's, y bueno, eso es todo chicos, gracias por venirse una vez al canal, y suscríbanse así para ver más videos de este tipo de videos.